Gracias a Dios que yo vivo muy feliz con tres mujeres Gracias a Dios que yo vivo muy feliz con tres mujeres Una esposa y dos amantes, cumplo bien con mis deberes Una esposa y dos amantes, cumplo bien con mis deberes Las tres me dan su cariño, se nota que sí me quieren Las tres me dan su cariño, se nota que sí me quieren Ella se espera a su turno y solo a mí me prefiere Ella se espera a su turno y solo a mí me prefiere ¡Qué buena suerte! Juan y Marino Chávez Vázquez Tres mujeres Matiné, Bermud y Noche Por mi esposa y mis amantes, soy el hombre más querido Por mi esposa y mis amantes, soy el hombre más querido Tres mujeres siempre a mí me dicen que yo soy un buen marido Tres mujeres siempre a mí me dicen que yo soy un buen marido Las tres que bien se comprenden son mujeres muy sociales Las tres que bien se comprenden son mujeres muy sociales De ellas son muy amigas a pesar de ser rivales De ellas son muy amigas a pesar de ser rivales Con mi esposa y mi casa, con amantes me paseo Y la gente siempre dice que tan fuerte desempeo Mis tres mujeres trabajan para salir adelante Yo les doy harta platita para que nada les falte Con mi esposa y mi casa, con amantes me paseo Y la gente siempre dice que tan fuerte desempeo Mis tres mujeres trabajan para salir adelante Yo les doy harta platita para que nada les falte Una de día, otra de noche, otra de madrugada Pero que trabajan, trabajan ¡Caiga! ¡Vamos, Homero! ¡Pilon! ¡Y Eysin Ramos Palma! ¡Baila, Baila, Baila, Percy Cleber, Martínez González ¡Con gusto! ¡Domingo García Cruzado! ¡Chéveres de Cajamarca!